¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen. Bopelis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país. La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete. Cinco, seis, ¿sí? Quiero ser grande. Y no lo eres. ¡Tenemos a Buddy Rich! Hay un problemilla. Te adelantas. Vamos allá. Cinco, seis, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas? No, no lo sé. Si saboteas deliberadamente, mi orquesta te destripo como a un cerdo. ¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? ¡Eres un plantengue de mierda! Y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de nueve años. ¿Cómo te va con la orquesta del estudio? Bien, sí, creo que le voy gustando más. Exijo a la gente más de lo que se espera de ella. Lo considero absolutamente necesario. Quiero ser uno de los grandes. Y para conseguirlo voy a tener que invertir más tiempo. Por eso no podemos seguir juntos. Jamás habría permitido que sometiera a mi hijo a semejante tortura. ¿Por qué dejaste que se fuera después de lo que te hizo? No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que... Buen trabajo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video